No me lo puedo creer, tío, que no me he dado tiempo a ponerme la UMP con miradacos, chavales, no me lo puedo creer, tío Me he salido, nada, un momento, porque estaba haciendo una cosa y yo estaba pensando ya, vale, no me voy a buscar partida Por cierto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Y lo que os digo, o sea, pensad que no me iba a buscar partida porque ya los Technical T-Server, bueno, salieron el lunes Estamos a miércoles y como ya sé cómo funciona esto, pues digo, vale, no voy a buscar partida Pero sí, por lo que parece, sigue buscando los Technical T-Server, así que en este video, amigos y amigas, vamos a jugar Ya que estamos en defensa, no sé si cambiaremos ahora ataque, pero ya que estamos en defensa, quiero jugar con la miradacos de ese señor de ahí De la UMP, ¿vale? Sé que muchos personajes, por no decir todos, tienen miradacos Pero yo estoy realmente hype por jugar con la UMP con miradacos, amigos y amigas Es una absoluta, tiene que ser una absoluta locura ese arma con miradacos Y me apetece jugar con ella, así que vamos a dar de caña Pero bueno, no me ha dado tiempo a pillarme esto, así que a pillarme el personaje, así que nos toca aguantarnos ¿Están pisando esto? Se están pisando ¡Uy! ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿Cómo salen el...? Espera, te voy a matar a esta tía Un segundo Es que va a venir Deimos por atrás Sí ¡Putada! Lo tenía que haber matado antes ¡Ojo blancas! ¡Uf! Puedo poner eso aquí, perfecto Vale, tengo que descargar esto, perfecto Ático morto, ¿vale? Último blancas Vale, quiero jugar con el castle, por favor Por favor, que no me lo quiten, tío Literalmente todos los personajes tienen acos, tío Quiero jugar con la UMP, por favor Tengo un hype tremendo por ese arma Dios mío, por favor Vale, no cambiamos de bando Venga, tío, déjame, 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 déjame ¡Oh! ¡Case el perfecto! Vale, quiero ver Si lo tiene pulse Buah, es que no quiero que me la quiten, tío No quiero que me lo quiten, tío A ver, voy a probar A ver Vale, este no lo tiene No me lo quites Vale, perfecto Uf, menos mal Quería ver si la UMP de pulse la tenía, tío No la tiene ¡Qué putada! Dios mío, qué putísima mierda, loco Dios, lo quedaría porque tuviese acos, tío La UMP de pulse Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va Con la mira de acos Y la UMP Esto no O sea, esto Llevo sin verlo Desde las primeras temporadas 06 que lo tenía O sea O sea, la UMP Nunca ha tenido acos Solo en los inicios del juego De verdad Es que Dios mío, cabrón Buah, esto con 4-3 es lo malo, ¿no? O sea, me tengo que acostumbrar Pero Buah O sea, qué locura El problema Es la putísima mierda Que han hecho Con el tema de apuntar Tan lento ahora Ahora se apunta muy lento Para que sobre todo Se note la diferencia Cuando llevas mira láser Y Que creo que la mira láser Te daba el láser Te daba velocidad de De apuntado Hay que verlo Hay que comprobarlo ahora Y Y la mira de hierro Con la mira de hierro Tú ahora Apuntas antes ¿No? Entonces Pues bueno Yo que sé Eso es un poco mierda La verdad Pero bueno Vamos a poner eso aquí No he puesto ningún castle Me la pela Completamente Aquí no hay tiempo para perder Vale, perfecto Bah ¿Qué miras esto, por Dios? Madre de Dios Vale, quiero quedarme atrás Quiero literalmente reventar Con esto Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame aquí Por Me la pela que estés aquí No tenemos trapillas reforzadas Eso es un problema Esta gente se va a ir Por torre grande Efectivamente Están droneando Vale, hay que abrir aquí, tío No tengo escopeta Una señora putada Es eso Ojo Freezer Buah, es que es una barbaridad Este Tío Para Ojo Freezer, eh Por favor Vamos a votar aquí Buah Es que esto Esto es una gozada Esto es una puta gozada Vale Vamos a votar arriba Me mató También tiene sacos, ¿no? Hija de mi vida Sí, pero eso me lo toqué Buah Es que Dios mío, tú La La E4C con acorre Hay que probarla también, eh Qué locura, tío No, pero este vídeo Este vídeo quiero hacérselo a la UMP Voy a hacer varios gameplays Probando diferentes armas A lo mejor me cambio al 3-2 A lo mejor me cambio al 3-2 Porque ahora la gran mayoría de operadores Tienen Tienen la mira ACOG Y el 4 tercios con mira ACOG Es difícil O sea, no es fácil No es fácil usar mira ACOG con 4-3 Porque como bien sabréis Y como es lógico El 4-3 te estira la pantalla Y tú con una mira ACOG La mira como es tan grande Pues te ocupa literalmente Toda la pantalla, ¿no? Entonces Puede llegar a ser incluso Algo incómodo, ¿no? Ahora que todos los personajes Literalmente tienen mira 2.5 Yo creo que el 4-3 No es la mejor opción Hay que probarlo O sea, toca probarlo ¿Vale? Este vídeo está para probar Eh... Así que Vamos a ver qué tal Defensa otra vez Perfecto, tío Vamos a seguir con Cuzzle Quiero, quiero jugármela con Cuzzle Vamos a jugar con 3-2 Es que quiero probar Quiero probar porque Jugar con el 3 Eh... Jugar con 4-3 Con mira ACOG ¿Os habéis dado cuenta Como ahora la pantalla Se ha estirado un poquito menos? El 3-2 Es como el 4-3 Pero un poquito menos estirada Y luego ya está El 16-10 O el 16-9 Que es lo que lleva todo el mundo El 3-2 Es el punto intermedio Entre el 16-10 Y el 4-3 Bajo mi punto de vista Nunca he probado el 5... Eh... 5 cuartos Creo que hay Mira Esto me gusta más La verdad Hostia Llevo mucho tiempo sin jugar con 3-2 Es increíble Pero bueno Eh... Vamos a ver eso Aquí Vamos a reforzar trampillas Chavales Vamos a irnos un poco fuera de punto Vamos a darnos una vuelta A lo mejor morimos Súper rápido Pero... Me da bastante igual La verdad Quiero... Quiero eso Quiero intentar matar Intentar jugar un poco agresivo No quedarme en punto Porque si no... Es que no se verá a nadie Literalmente Vamos a reforzar también La trampilla de... Me tendría que haber puesto La super suerte Qué putada Que pulso Y no tenga la mirada Coge Bah Es que estaría ergotísimo Estaría ergotísimo Tío Vale Aquí no hay tiempo Para perder Vale Vamos allá Van a hacer lo mismo Antes Yo creo que van a ir Por torre grande Se van a meter Por mitin Y demás Así que yo creo que Por esta zona Bueno Deja en yur Ahora Bueno Bueno Hoy le he visto el pie Le he visto el pie Antes No me lo puedo ver Oh Que pena Bueno Es que me estaba viendo Claro Hay que tener en cuenta Eso Pablo Que te estaba viendo El tío Literalmente Todos los personajes Tienen a coger Esto es un problema Vale Mi opinión de esto Esto es una Soberana mierda Que todos los personajes Tengan a coge No tiene ningún tipo De sentido Las cosas como son Vale Eso es así Eso es así O sea Que todos los personajes Es que si me cambio De personajes Si me cambio De personajes Para que veáis Que la gran mayoría Tienen a coge Me entendería eso Pero no lo puedo hacer Porque si yo me quita Daimos Y quiero jugar con él Porque esta es la primera Partida que juego Los technicals de server O sea La primera partida Que juego contra gente Usando daimos Si me apetece jugar con él ¿No? Ya habéis visto O sea Yo creo que ahora La gente va a utilizar Mucho menos el 4-3 Y va a utilizar más El 3-2 O el 16-10 De verdad O sea Se van a acostumbrar A jugar así Porque ya te digo O sea Jugar 4-3 Con mirada Que a lo mejor Me acostumbro Me acostumbro Y me cunde Jugar 4-3 Con mirada Pero no sé Tío No sé Es difícil Yo por ejemplo Ahora con Daimos Que no tiene miras largas Si que me cunde mucho Jugar con 4-3 ¿Sabes? Pero bueno Vamos a jugar con 3-2 O sea Me quiero acostumbrar También a jugar Con una Con una resolución De estas Porque ya te digo O sea Con el tema De las Akog Yo creo que Que me va a venir mejor La verdad Entonces bueno Toca cambiar amigos No lo entiendo No entiendo Por qué le han puesto A la gran mayoría De personajes Mira Akog La verdad He visto también Que a la pedida De Ronnie Le han puesto A la mira Akog Vosotros decirme a mí Qué sentido tiene Ponerle a un arma Que tiene No sé cuántas balas Tiene 15 balas 16 balas Una mira Akog O sea El retroceso Que tiene que tener Ese arma Con esa mira No tiene que No tiene ni que tener Sentido Aún así Van a utilizar La mira Akog Con ese arma Obviamente Porque es una Absoluta locura Vale Tengo detectado Un personaje Es que apunta Ultra rápido Este personaje Vale Voy a ir contigo Voy a ver si detecto Algún personaje Uy Tiene mute Putada Este Joder Qué mierda Voy a detectar A la Aunque está en punto Es la putada Vamos a matarla Hay que volver A detectarla Voy a matar Bueno Pequeño cooldown Tenemos a Thor También Vamos a cambiar Y vamos a spotear A ella A ver dónde está Vale Tengo un tío en ático Tío Tengo un tío en ático Tío Aquí quieto Como un alcachofo Tío Mira esto Loco Dios mío Hostia puta Tú Madre mía Tú también La G36 Con Akog No os digo yo Tío A Daimus A ver Hay que llevar Cuidado con Daimus Vale O sea Es un personaje Que te puede llevar También a la muerte Como me acaba De pasar a mí O sea No te puedes confiar Porque tengas visto A un operador O sea No quiere decir Que tú Cuando spotéis A un personaje Tengas Que matarlo ¿Entiendes? O sea Al final También se utiliza Para dar info ¿No? Y a lo mejor Para saber Dónde está En ese momento ¿No? Las cosas como son O sea No hay que hacer Lo que he hecho yo Con este personaje ¿No? Algunas veces sí Bueno Os imagináis Que nos íbamos a cargar A la Thor Podríamos haberlo hecho Perfectamente Pero como no paraba De moverse Tío Ha hecho bien En verdad ¿No? Vamos a jugar Con la Akog Tío Vamos a jugar Con la Akog A ver Tenemos tres empuñadoras Aumenta la velocidad De movimiento De la gente Nada Reduce la velocidad A la que el cañón Se mueve hacia el oro Al disparar Vale Perfecto Y esta también Ok Nos interesa Usar la empuñadora vertical Con este arma Tener en cuenta Que vosotros Cuando juguéis Con una mirada Da igual El arma que tengáis Como tal El retroceso La sensación Que a vosotros Os va a dar Va a ser mucho más mayor ¿Por qué? Porque estás jugando Con una mira De más aumento Cuanto más aumento Tenga esa mira Que tú estés utilizando Más retroceso Te va a parecer a ti Que va a tener el arma Cuando realmente Es el mismo Pero solamente Por el hecho De que estás usando Una mira Con un aumento Superior A las normales Ese retroceso Va a aumentar A largo alcance Sobre todo A largo alcance Se nota a largo alcance A corto alcance Bueno ya me entendéis O sea no es lo mismo Pero Pero si Es la impresión Que te da El retroceso No cambia De una mira para otra Pero Como cambias de aumento Pues ahí Si que se nota bastante Entonces es a lo que me refiero Quiero probar La R4C A ver Cuanto retroceso tiene Y si se puede controlar Porque como se pueda controlar Esto va a ser Una absoluta locura Este arma Con mira No tiene ningún tipo De sentido No se yo Tengo que probarla Bro O sea no se Yo es que de la poca Soy muy fan De las miras Ako Las cosas como son Pero hay que probarlo Hay más Tengo sensibilidad Diferente Está atropeado Con toda tu polla Este tío está Vale Tenemos una mira aquí Vale Ok No tengo más drones Qué mal Qué mal Pablo Qué mal Qué mal Por dios Ese tío Te está jodeando Ahí Como no lo han matado Por dios La madre que te parió Vamos Vamos Dimos amigo Pusea El Dimos no pusea Ni aunque le paguen Tú Qué barbaridad Los mata Increíble Bueno Está bien No me gusta La de R4 Con Ako Lo tengo que decir No me gustan Las Ako No me gustan No me gustan Pero En algunas armas Sí Yo la En la que hemos probado Antes Con Con Castle Sí que Sí que me gusta Pero Ya te digo En la R4 Un operador Como Aash Yo no jugaba A R4 Con Ako La verdad O sea Aparte Yo no jugaba Aash Directamente Cuando salió Yo jugaba a otros personajes Yo jugaba a Sledge Me gustaba mucho Sledge Pero Aash nunca Porque es un operador Muy frager Pero Pero bueno Igualmente O sea Hay que probarlo Hay que probarlo Hay que seguir probándolo La verdad Lo que sí es cierto Es que la OMP Con Ako Está rota Y es un arma Que está rota Y hay armas Que no hemos probado De las cuales No hemos hablado En este vídeo Que con Mira Ako También están rotas La opinión es esa O sea Y el debate es ese O sea ¿Veis normal Que le hayan puesto La gran mayoría A la gran mayoría De personajes La Mira Ako Yo no lo veo normal O sea Es que no sé Si decirte Que me gusta O no Tengo que jugar Para decírtelo ¿Sabes? Porque el tener Mira Ako Te puede dar Muchas cosas ¿Vale? Te puede dar Muchas cosas ¿Vale? O sea Vas a ver A mucha más gente En defensa Jugando mucho más Agresivo Muy probablemente Haciendo muchos más Spawn Picks ¿No? Entonces no sé No sé Es increíble o lento Que apuntas Tío Y luego Apuntas con esto Y es Literalmente Otro planeta Vale Yo si quiero cambiar De esto Vale A la vez Perfecto Vamos a dronear Aunque aquí Vamos a tener una mira O sea Que por aquí No vamos a poder entrar Pero bueno Exacto Le he pegado dos tiros He pegado uno No ha muerto Si le hubiese pegado dos tiros Yo hubiese muerto Vale Este arma quita 78 de daño Por cada disparo ¿Vale? 78 de daño No sé dónde le habré dado Para No matarlo O para dejarlo a menos vida En el pie o algo Yo que sé ¿Sabes? Nada Me estoy comiendo Una mierda Chao Las cosas como son Vale Quiero probar Vamos a seguir jugando Con la Sí Con la UMP Quiero jugar Con la UMP Tío Me apetece mucho Yo iría abajo La bandería La verdad Pero bueno Lo que quiera esta gente Lo que quiere esta gente Aumenta la velocidad Y aumento De la gente Reduce El tiempo Para recargar Un arma Y el Esto es Reduce el tiempo Para apuntar Con la mira Esto es lo que yo quiero Definitivamente El láser Ahora se va a utilizar Muchísimo ¿Por qué? Porque se nota Mucho Se nota Mucho La diferencia De apuntado O sea Ahora apuntas Mucho más lento Pero cuando os digo Mucho más lento Es mucho más lento Y ahora Menos O sea El láser Te ayuda La verdad ¿Qué sentido tiene Ponerte a un láser Que Que en este caso Te rebuzca El tiempo Para Para apuntar O sea Que sea más rápido Apuntar con el láser Ningún sentido Lo han hecho Para que se utilice El accesorio Y efectivamente Lo han conseguido ¿Por qué? Porque es que De verdad Se nota muchísimo Se nota muchísimo O sea La diferencia De apuntado Que había antes Y que hay ahora No tiene ningún tipo De sentido Vamos a poner Eso aquí Vamos a poner Esto acá Vamos a poner Otra En el pasillo Vamos a poner Otra aquí No Están arriba Estos Me voy a pillar El charro No La verdad Aquí Qué pesado Han abierto Para no jugar Aquí Me parto Dos cojones Están pulsionando Por acá ¿Cómo no le da Ahí, tío? Se van a ir El parador ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Vamos a aguantar ¿Qué hacer Para ti? Para ti Para ti Hay que probar Hay que probar Eso de la mira 2.5 Voy a seguir jugando Con 4-3 A ver si me cunde Y nada, tío La verdad O sea Está guay Está guay Está muy guay O sea Está guay En los primeros días Luego puede estar hasta la polla ¿Sabes? Porque me gusta que cambie el gameplay ¿No? O sea Es la polla Pero no me gusta O sea Esto luego A partir de la semana Ya acabó hasta la polla Porque la gente Todo el mundo Va a seguir jugando Va a jugar De esta forma Que os he dicho Creo que va a jugar De esta forma Que os he dicho Y eso es una mierda ¿No? O sea Pienso que por ahí No tiene que tirar este juego Cuando han dicho ellos mismos Que quieren un juego Mucho más táctico Y no tan A lo loco Como creo que va a ser Por esto que han hecho La verdad Así que nada Dejad un like Una suscripción En el canal Si os ha gustado el vídeo En los comentarios Vuestra opinión ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós